Miren muchachos, me tocó venir a hacer un trabajo, una clínica, miren. Tengo la caja de herramientas, pero para poder entrar, me toca ponerme esto. Ya les voy a mostrar. Bueno colegas, así me tocó quitarme toda mi ropa, zapatos, medias, y colocarme esta ropa, creo que se llama ropa quirúrgica. Para poder entrar a un sitio, porque el sitio ya está muy esterilizado, ya está muy limpiado, ya está muy aseado. Y es el sitio donde creo que fabrican medicamentos, algo así. Algo así fue lo que me informaron. El caso es que no podía entrar con la ropa que tenía. Y pues mire, ya me coloqué ese pantalón, esa camisa, no sé cómo se llamara esta cuestión. Chanclas de esas tipo crocs, de esas de caucho. Y vamos a colocarnos el gorro, después colocarnos los guantes. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy pensando, la verdad es, tengo que ponerme guantes y cómo voy a manipular la herramienta. Y hacer que no se me rompan esos guantes manipulándola. Porque la herramienta que nosotros los cerrajeros usamos son muchas cosas. O sea, para esos guantes, pues lo van a cortar con mucha facilidad, lo van a romper con mucha facilidad, por ejemplo, las ganzúas y esas cosas así. ¿Ve? Esto es una chapa de una puerta, de un baño, de un lavatraperos, no sé, algo así me dijeron, del cilindro aguacate. Pero no sé qué tamaño será la chapa. Yo traigo el cilindro aguacate nuevo con sus llaves. No sé qué tamaño será la chapa, no sé si será solo un cerrojo, no sé si será pistillo con bulones, no sé qué será. Entonces, aquí ya estamos preparándonos, aquí ya estamos listos. Y la verdad que esto es un proceso. Por eso, lo bueno, lo bueno aquí dentro, ¿sabe qué es? Que es un aire acondicionado, pero supremamente fuerte. Y muy sabroso, a diferencia del clima de mi ciudad, Neiva, que es un clima bien, pero bien caliente. Mira, allá al fondo es donde tenemos que entrar. Aquí, si se abre una puerta, no se abre la otra. Entonces, ya la persona que estaba aquí conmigo salió para yo poder abrir aquella puerta y poder ingresar. Aquí voy a guardar, ahí está mi ropita guardada, lo que me quité. Pero no me hicieron tapar la herramienta, no me hicieron colocarle nada de la herramienta. La caja entra así, el bolso entra así igual, pues imagino que no tiene gérmenes. Bueno, y aquí estoy ya adentro. Miren, miren allá esa cuestión donde imagino que meten las manos y allá manipularán algo dentro de esa vitrina de vidrio, no sé cómo llamar esa cuestión. Entonces, y la chapa que vamos a arreglar es esta. A la que le voy a cambiar el cilindro, porque botaron la llave. Miren, ustedes se imaginan. Miren este cuartico, miren. Como para lavar, miren. Ahora yo con guantes, miren. ¿Cómo voy a hacer yo para quitar? ¿Se imaginan un cerrajero trabajando con guantes? Usando lima con vuestros guantes de caucho, miren. Ahora voy a quitar el cilindro. Claro, mal que es quitar y poner. Miren. Bueno, miren. Ahí la puerta abre. Cierra. Ahí echa su llave. Aquí ya no abre la puerta. Ya quedó el cilindro nuevo. Con sus tres llaves nuevas. Se le hizo mantenimiento al mecanismo. Se quita la llave. Y ahí abre. ¿Listo? Miren. Es aquí. Ahí echa su pasador. Se quita su pasador. Y ya este recoge con la mano. Miren, miren. Ahora voy a recoger las... Las ganzúas con estos guantes, miren. Primera vez en mi vida. En todo lo que llevo como cerrajero. Oye, esos guantes ya están rotos. Ay. Ahora puedo coger. Y ya están rotos. 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 Y ya están rotos.